Ahora sí, al equipo que por favor nos grabe para ir a más información, grábenos. Mire, quiero insistirle hasta el cansancio. Hoy y en estos momentos se lleva a cabo una conmemoración por el 50 aniversario del golpe de Estado al doctor Salvador Allende en Chile. Le hemos venido reportando desde muy, muy temprano que el presidente López Obrador se encuentra ahí, en Santiago de Chile. Desde ayer tuvo un encuentro con el presidente de ese país, Gabriel Boric, un encuentro en el que pues se habla de lo muy estrecha que es la relación entre México y Chile en este esfuerzo siempre de la lucha por la democracia, por la libertad, por la justicia social que une a estos nuestros pueblos. Y bueno, pues el presidente desde un principio relata cómo es que siendo un joven estudiante presencia desde México el golpe de Estado al gobierno del doctor Salvador Allende. Una situación que confiesa lo impactó muchísimo y marcó para toda su vida. Dijo que el doctor Allende es el dirigente internacional que más admira y que más sentimientos le genera. Aseguró en Chile que la traición de ese dictador y genocida, Augusto Pinochet, fue abominable. Es una mancha que no se va a borrar ni con todo el agua de los océanos. Habló de la lucha por una sociedad más justa y fraterna con el apoyo del pueblo. Y cómo es que en su caso, en el caso de México, sin ese apoyo no habría podido enfrentar su gobierno el embate. Asimismo, le dice directamente al presidente de Chile, Gabriel Boric, que es heredero de los ideales del doctor Salvador Allende, a quien considera el apóstol de la democracia de la República de Chile y ejemplo de dignidad en todo el mundo. Concluyó su intervención desde esa la Embajada Mexicana, en donde muchos chilenos se refugiaron hace 50 años, asegurando que México y Chile tienen una historia de fraternidad y ese anhelo de seguir construyendo una auténtica democracia. También le presentábamos desde muy, muy temprano la llegada del presidente López Obrador. En estos momentos se lleva a cabo ese, pues el muy importante evento ahí en el Palacio de la Moneda, donde tiene, donde comienza este embate, este golpe de Estado, que fue pues ideado nada más y nada menos que por el presidente Richard Nixon, quien después sería obligado a renunciar acá en los Estados Unidos. Y su infame secretario de Estado, Henry Kissinger, quien por cierto sigue vivo, pasa de los 100 años, sigue vivo y recientemente visitó China. Hace unos momentos hablaba el presidente de Paraguay y estamos esperando que en cualquier momento ya le den la palabra al presidente López Obrador en este evento. Hay mucho que decir, hay mucho que contar, hay muchas circunstancias que son, pues vamos, importantes que se puedan plantear en relación a este incidente. Y mire, usted puede revisar en los principales diarios, en los principales medios de comunicación, tanto independientes como corporativos, cómo es que es un incidente que sigue teniendo repercusiones hoy en día, como dirían los chilenos hoy día, así dicen ellos, pero bueno, hoy en día. Este fin de semana, la cadena CNN lanzó una nota muy dura, muy, muy dura, sobre los niños, los miles de niños que fueron dados en adopción ilegal durante la dictadura. Ahora, específicamente la historia de un soldado estadounidense que resultó ser hijo de una señora que hoy vive, todavía vive en Chile, en medio, pues le digo yo, de una serie de injusticias y violaciones a los derechos fundamentales. Este fin de semana me llamó mucho la atención y también si quiero, don David, ir poniendo las imágenes de lo que ocurre ahí, porque estamos viendo en pantalla al presidente Boritz haciendo una especie de oración. Es más, ¿qué le parece que vamos directamente hasta Santiago de Chile? Porque hay en estos momentos una ceremonia muy sensible ahí. ¡Gracias! Es un momento de silencio que se emite desde ahí, desde el Palacio de la Moneda, donde se lleva a cabo este homenaje a las víctimas. Vemos, pues, las caras tristes, momento de sensibilidad para muchos, que recuerdan a los caídos, esas vidas perdidas, esas vidas torturadas de hombres y mujeres que hoy son héroes, héroes de la patria grande. A ellos nuestra solidaridad. Es un largo minuto de silencio. Ahora sí, en esta explanada encontramos con invitados e invitadas de distintos ámbitos. ¡Gracias! 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 Resulta indispensable. Yo les estaba presentando hace un rato, con mucha emoción, a la hija del presidente Salvador Allende. Queríamos que coincidiera este acto con la hora exacta en que los hechos ocurrieron. Muchas gracias por la paciencia. Presentamos entonces con mucha emoción a la hija del presidente Salvador Allende.